¡Qué gran pase largo! Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. Vesic, la patea hacia adelante. Renato Augusto. La desliza a través de la defensiva. ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Un pase fuerte hacia adelante. Esto es saque de banda. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente. Y por supuesto por Burgstöller. Abogadela. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Esta va a ser su última, su última oportunidad. La juega y filtra el balón. Y ahora es uno contra uno. ¡Qué definición gol! ¡Gol! Este gol será el decisivo. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería. Y desde ahí nunca, pero nunca falló. Algo está ocurriendo en la banca. Creo que va a haber un cambio. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Están ganando por la mínima diferencia. Insistieron, insistieron. Y obtuvieron recompensa. Ahora deben cuidarlo. Otro saque de banda. Ahora... Burgstahler... Busca colarla. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Lo metieron! Encuentro igualado. Queda muy poco tiempo. El estadio está ardiendo. ¡Aquí va! ¡Aquí va! Hay algo más que quieras agregar de este gol. Una jugada muy inteligente. Muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenés que ubicarse para el toque final. Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Pelota controlada. ¿Dónde diablos está? ¡Impactó el balón! Atención que viene una buena jugada. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Señor Martinoli, el técnico está como loco tirando manotazos al aire. Parece que quiere matar moscas. Les está indicando que vayan con todo hacia adelante.